Carmen Oquendo produjo un documental absolutamente fabuloso con una prostituta absolutamente clave para su comunidad aquí en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. A mí como alcalde me tocó la tarea, me dediqué parte del tiempo a transformar estos barrios, una zona más bien pequeña de la ciudad, a transformarla en lo que se llama sin eufemismo zona de tolerancia. Diana es alta, digamos si tuviera que pelear a puño, pelearía, pero ella pelea con las herramientas del derecho. Entonces los problemas se resuelven conociendo los derechos, ejerciendo los derechos y ella es consciente de que es portadora de una especie de escudo con el cual logra que muchas de las prostitutas con las cuales convive y trabaja, logren mejoras sustantivas en sus derechos. O sea, es una persona que lucha por los derechos humanos en un contexto hostil, esa sería Diana. yo creo que vale la pena hacer una vaca, apoyar con recursos económicos a Carmen Oquendo para que termine esta película, este documental. me parece que gente muy diversa, por razones muy diversas, puede gozar y puede solidarizarse con estas personas que son seres humanos absolutamente complejos, con una trayectoria absolutamente única y que han logrado hacerse un nicho dentro de su comunidad por el papel que desempeñan, en un caso arreglando las arrugas y el maquillaje, en otro caso defendiendo jurídicamente a las prostitutas y a los que explotan la prostitución. Sí, digamos, una cosa es lo que uno dice, viva la diversidad humana y otra cosa es como que la muestren a uno así, en una bandeja, aquí está la diversidad humana, creo que hay un enorme respeto de Carmen Oquendo hacia las dos personas con las que ha hecho estos documentales.